Paquetería Nacional e Internacional Nos encuentras en Reforma Número 13 Y ahora también en su nueva dirección Heroico Quelegio Militar Número 13 O marca los teléfonos 422-1278 Y al 422-7020 O al celular 842-102-5503 No sueñes con viajar Viaja soñando en Caballero Tours Llegaron las promociones a Carnes Ávila Un kilo de costilla, dos salchichas, dos chilenos Chilindrinas por 200 pesos Medio kilo de costilla, una salchicha, una chilindrina Una quesadilla por 100 pesos Un kilo de bistec, dos salchichas, dos chilindrinas Por 250 Medio de bistec, una salchicha, una chilindrina Una quesadilla por 130 pesos Una pierna de pollo, una salchicha Arroz o codito, cebollita Chiletoreado por 60 pesos Tres piernas de pollo, una salchicha Arroz o codito, chiletoreado por 100 pesos Un kilo de New York 360, un kilo de herrachera 380, un kilo de costilla 170 pesos Un kilo de bistec, doscientos veinticinco Contamos con salchicha, chilindrina Chile con tocino, quesadilla, papasada Papagayo y pastel Trabajamos de miércoles a domingo Te esperamos en Morelos, número 50 O llamar al ocho cuarenta y dos Ciento dieciséis treinta y uno cincuenta y cinco Carnes Dávila Lo mejor en muebles lo se encuentra solo en Mueblería Cirilo Rodríguez Diseño, calidad y el mejor precio Lo tenemos nosotros Mueblería Cirilo Rodríguez La número uno en Faros de la Fuente Recámaras, salas, comedores, línea blanca Nos encuentras en nuestras dos sucursales Musquis, número cincuenta y uno Y Treviño, número cincuenta y seis Teléfonos, cuarenta y dos Dos cero nueve cero nueve Y cuarenta y dos Dos cero seis cero ocho Mueblería Cirilo Rodríguez Más de treinta años apoyando la economía parrense La energía para lograr todo lo que necesitas está en ti Mejora y mantén tu vitalidad Sit al ejercicio Las mejores rutinas por Canal once Lunes a viernes de once de la mañana a doce del mediodía Sit al ejercicio ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio And Hola amigos, muy buenas tardes Un placer saludar a toda mi gente que ya está con nosotros en este bonito día Jueves, ya casi fin de semana Ya huele a viernes Y bueno, pues para saludar a todos ustedes Me da mucho gusto que ya estén conectados con nosotros En Centro Informativo para nuestra página de Fanpage Y también Canal once, como siempre Brindándole toda la información que se genera Aquí en nuestro municipio Para que estén muy al pendiente de toda la información De esta manera también saludo con mucho gusto a mi compañera Sandra Aguirre Que ya está con nosotros, buenas tardes Sandra Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en esta tarde Si está comiendo buen provecho Tenemos mucha información Hay mucha información Sandra Y verdaderamente que le sacamos el día de hoy Para que usted esté muy al pendiente Sobre todo, pues esté muy atento Con lo que le vamos a estar platicando Aquí en este espacio informativo Durante una hora, como siempre Cerca de las dos de la tarde Estamos con ustedes día con día Llevándole la información que usted se merece Hasta sus hogares Hasta donde quiera que usted se encuentre Le mandamos un cordial saludo Recuerde que estamos por las diferentes plataformas De YouTube De Periscope Y de cualquier plataforma digital Por ahí nos puedes encontrar Para que estés ahí interactuando con nosotros Han no llegar todas las llamadas telefónicas Y bien, esto es el número de WhatsApp Aquí te lo presentamos 844-551-2772 Para mensajes de WhatsApp También el teléfono del estudio Ya están mis compañeros por ahí listos Para recibir las llamadas A toda nuestra gente Para que esté muy muy al pendiente Y bueno, pues ahí está el teléfono del estudio 842-690-7719 Para que nos llame Y nos deje aquí sus reportes Así es Y bueno, pues vamos a entrar de lleno Con el estado del tiempo Para ver cómo se comportan Nuestras últimas horas Que nos quedan de este bonito día Que esperemos que caiga una lluviecita Vamos a ver cuánto por ciento Tendremos de probabilidad de lluvia Vamos a presentarles el clima Porque ahorita estamos a 27 grados Aquí en el centro de la ciudad Se siente algo de calorcito Con esta bonita imagen Desde la cima del Santo Madero Como siempre te presentamos El clima El clima para el día de hoy Se va a comportar de esta manera Las últimas horas Hoy jueves 17 28 grados la máxima Y 6 grados la mínima Sensación térmica De 30 grados Y además 19 por ciento De lluvia Con esta también Bonita imagen Del Palacio de Gobierno Municipal Le presentamos Los cuatro días El estado del tiempo Para este viernes 18 La mínima es de 17 La máxima de 29 grados Probabilidad de lluvia Del 1 por ciento Para el sábado 19 La mínima es de 22 La máxima de 30 Y probabilidad de lluvia Del 6 por ciento Y para este domingo 20 Día del Padre La mínima es de 20 Máxima de 28 Con probabilidad de lluvia Del 40 por ciento El lunes 21 La mínima es de 22 La máxima de 31 Y probabilidad de lluvia Del 19 por ciento Comenzamos con las noticias Nacionales Alertan que vienen Apagones eléctricos Este verano Por incapacidad Para atender demanda Al tener trabas Para poner en la entrada En operación De generadoras privadas Que producen Electricidad barata Y limpia La CFE Podría estar enfrentando Apagones Este verano Ante la falta De capacidad Para atender la demanda Del 21 de junio Al 5 de septiembre Que son las semanas Del 25 al 35 Se esperan los momentos Más críticos del año Por mayores temperaturas Y con ello Una mayor demanda De energía Actualmente La demanda De energía eléctrica Se encuentra A cerca de los 45 mil megawatts Por arriba De los niveles Previos a la pandemia El 15 de febrero La demanda Fue de 33 mil 193 megawatts Y la reserva operativa Estuvo en 5.3 por ciento El día 16 Logró subir Al 10.7 Y para el 17 Obtuvo una nueva caída Al 5.7 por ciento A finales de marzo Y principios de abril El margen de reserva Estuvo entre 7.9 Y 9.6 por ciento Según los datos Consultados En la SENACE Si bien para el 13 de junio El margen aumentó A un 22.5 por ciento En cualquier momento Puede cambiar Según los expertos El gobierno canceló Las subastas De generación eléctrica Con las que se incorporaban Nuevos proyectos Principalmente renovables Tanto para uso De la CFE Como la privada La CFE Decidió lanzar Seis centrales De generación Cuya licitación Está en proceso Y que llevarán Alrededor de tres años De construcción Regresamos con más información Y vamos a la noticia estatal Donde regresaría Coahuila A una completa normalidad En el mes de octubre Así lo dijo el gobernador El gobernador Miguel Ángel Enrique Mesolís Dijo este miércoles Que de continuar en Coahuila Los buenos indicadores Que actualmente se presentan En lo que se refiere Al control del COVID-19 En el mes de octubre Podrían estar reactivadas Al 100 por ciento Las actividades económicas Culturales Deportivas Y educativas Con lo que la entidad Irá regresando A una completa normalidad Y estar en otras condiciones Muy distintas A los que lamentablemente Se vivieron con la pandemia El gobernador destacó Que actualmente Se trabaja también En la planeación Del ciclo escolar 2021-2022 Para preparar A los profesionistas Que representan La mejor mano De obra calificada Que solicitan Tanto las empresas Ya instaladas en Coahuila Como las nuevas Que están llegando A la entidad Además refrendó El apoyo de su gobierno Para todos aquellos empresarios Que tienen intereses Por instalarse en el estado Y a los que ya se encuentran Aquí desde hace tiempo E indicó Que se continuará Generando garantías Para las industrias Que decidan invertir En Coahuila Regresamos con más información Gracias por continuar Con nosotros Y a usted Que se acaba de conectar Bueno pues le vamos a informar Y le vamos a proporcionar Ahí a toda nuestra gente Lo que es Pues toda la información Por ahí Pues no podemos contestar Una disculpa Bueno pues Vamos informándole De todo lo que ha estado Conteciendo Aquí en nuestro municipio Pero también Lo que es Los teléfonos de emergencia Pero no juegues con ellos Porque verdaderamente Esto es importante Que tú tengas conocimiento De estos números De teléfono Números de emergencia Son Policía municipal Es el 842-422-4805-422-0399 Para Cruz Roja También 422-0899 Este es el teléfono Bomberos 422-4500 Policía investigadora Es el 422-5208 Y policía civil de Coahuila 842-107-0019 Ahí está Como pues Los números de emergencia Solamente te pedimos Que no juegues con ellos Que pues verdaderamente Hable solamente Cuando lo requieras Alguna emergencia De cualquier De estos departamentos Porque es importante Que tú cuentes Con todos los números De teléfonos Como siempre Te lo hemos estado Proporcionando Para cualquier emergencia Y bueno Lo que te podemos decir Es que des datos precisos Que des Toda la información De lo que está sucediendo Ahí en ese lugar Y pues bueno Que esperemos Que no se necesiten Pero sin embargo Pues siempre Te los tenemos Que dar a conocer Por cualquier situación Que así se requiera Ahí está Sandra Son muy importantes Los teléfonos De los números De emergencia Y así Pues yo creo que También comunicarle A todos ustedes De que no jueguen Con ellos Así es Así es Ya para que tengan Ahí a la mano Los teléfonos Porque a veces Andamos buscándolo Cuando lo necesitamos Tenerlo cerca De donde vamos A llamar O guardarlos En el teléfono Para que En caso de alguna Emergencia Llamar inmediatamente Y seamos atendidos Así es Bueno pues ahí está La información Pero ahora vamos A la información local Vamos a ver Que tenemos De información Tenemos la entrevista Con la licenciada Lesslie Aguirre Directora de Comercio Donde nos comenta Que si se abrirán Los panteones Así como la venta De los mismos Está trabajando Se van a ver Tanto del panteón Municipal De San José Como el de Losipresos Ya se está En el ejercicio De los comerciantes Que van a participar Están hablando Aquí en el área De comercio Donde se están Registrando Para la participación En venta De la vida De la gestación Al 100% Igual vamos A seguir Con los protocolos Que lleven El bus de Cureboca Y es que van a Proporcionar No se va a hacer Así es Se les hizo La invitación Para participar Son los nuevos Comerciantes Que ya saben El protocolo Que hay que seguir Se requisan Y nosotros De los proporcionamos El espacio Van a estar abiertos Con un horario Para aceptar a noche Ahí está la información Para que pues ya Te prepares Ya ves que ayer Nos preguntaban Sandra Si se iban a abrir Por ahí los panteones Bueno pues ya La licenciada Nos comprometimos Con usted Darle toda la información De que si se van A poder abrir Igual ya puedes ir A separar tu espacio Si vas a vender flores Si vas a vender Pues cualquier situación Que tengas por ahí Para que pues Vayas rápidamente Y ya escojas tu espacio Porque es importante Que también nuestra gente Se reactive Se reactive Porque también Pues por ahí Toda nuestra gente Ya tiene Tiene la necesidad De salir a vender De salir a Pues al público Y sacar un pesito más Sandra Porque realmente La situación Pues en ocasiones Se ve dura por parte De los comerciantes Sobre todo Los que pagan impuestos Los que pagan renta Pagas luz Imagínate pues Alguien Y quieren salir Fuera de su negocio A poner pues Otro negocio Darle otra Otra entrada extra Al hogar Así es Y bueno pues Principalmente en esos días Que pues Gente que va a visitar A sus padres Ahí al panteón Y bueno pues Llevarle la flor Y pues sobre todo Convivir ahí Fuera del panteón Como siempre se ha hecho O estábamos acostumbrados Y bueno pues también Entre otra de las cosas Platicamos con la misma Licenciada Ella es directora De comercio Quien dijo que ya está Permitido la entrada Menores de edad A las tiendas A cualquier tienda Solo pues que lleve Su cubrebocas Y así mismo pues La aplicación Bacterial La temperatura Esto fue lo que dijo Así es Mira ya se está Teniendo mayor auge En lo que es En las tiendas En los comercios Ya se puede entrar Hasta un 70% De clientes Manteniendo la sana A distancia Y continuando Con los protocolos Igual se siguen Con la supervisión De los inspectores De la salud De igual manera Ahora con todos Los visitantes Que tenemos En los comercios Ambulantes Los que son En las plazas También se está Concediendo Con todos Los protocolos Ahorita Algunas tiendas Dejan entrar Hasta De 10 años Ya es Este Esperemos Nuevas medidas Del comité Para ver si Ya pueden entrar Ya Ni no Ahí está la información Así es que ya Puedes llevar a tus hijos A las tiendas De conveniencia Y bueno pues Ahí con el debido cuidado Que se debe de hacer En cuestión de prevención De COVID-19 Porque ya Esto es importante Saludos Desde la colonia Cipsa Me saludan A la Bicotorro Del programa Candela Grupera Ahí de parte de Omar Mendoza Como siempre Conectados con nosotros Yo creo que este muchacho No trabaja Todo el día Está mandando saludos En todos los medios De comunicación Saludos Omar Mendoza Un fiel seguidor Del centro informativo Parras Y bueno también Melisa García Quien dice Ojalá y limpien los panteoles No solo para las fechas Importantes La basura La dejan donde quiera Y por lo menos Que dejen contenedores En varias áreas Del panteón Que pareciera Que nunca pasa la basura Cerca de ahí Eso es lo que nos está Comentando por ahí Melisa García Gracias Un buen comentario Y tienes razón Tienes razón Porque si hemos visto Pues mucha basura Fuera de ahí Del panteón Sobre todo El de San José Sandra Que pues hemos pasado Por ahí constantemente La información Y no se ha tomado Y no se ha tomado en cuenta Lo que deben de hacer En estas partes Nos preguntan también Que si está Si por ahí Se va a abrir la fábrica O que si ya las pararon No Pasamos por ahí Pasamos por ahí Entonces mañana Mañana les traeríamos Más información Ahí Este Para que usted vea Que pues Si ya están trabajando En esos lugares De esa empresa Que donde van a poner Las doce Doce Este ¿Cómo se llama? Naves Perdón ¿Las naves? Doce naves Sí Doce naves Para la instalación De las empresas Las fábricas Y además otra más Que va a contratar Ochocientas Y ochocientas Cinco Ochocientos 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 Y cinco personas Que también pues ya Están en contacto Por ahí Y puede ir Ahí al departamento De comercio No Al departamento De presidencia municipal Con Recursos humanos Con el señor Quique Para que pues Todos Pues estén Ahí muy al pendiente Y si requieren De trabajo Ahí pues se ve Solicita Vienes en el departamento De economía De economía Sí El departamento Ahí con el señor Quique El licenciado Quique Enrique Más conocido como Quique Y pues O pregunta ahí en la entrada ¿Dónde puede usted Dejar su solicitud Para las empresas Que están contratando Ahorita en este municipio? Hola Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Qué? Ya abrieron Hasta que Estanque la luz El lunes Estaban bañándose ya Ah Ya nos dicen que ya Fíjate que No preguntamos de eso Eh Nos dice Qué guapuras de conductores Gracias 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 Oiga a lo mejor Está ciega Bueno vamos a continuar Con más información ¿Qué tenemos? Entrevisamos a la maestra Dora Alicia Segura Directora de la Casa de la Cultura Comenta sobre las clases Que se llevan a cabo Como es ballet Piano Y otras Más solamente Con una cuota De recuperación Pues ahorita en estos momentos Estamos llevando a cabo Lo siguiente Tenemos clases de piano Tenemos Reinicio El grupo de danza Del profesor Javier Soto Y tenemos el grupo Y tenemos el grupo de Zumba Por lo pronto Y el de Zumba Y el de Zumba También todos los días De 8 a 9 de la mañana Sí está abierto Para todo el público Con sus debidas Restricciones Que debe de ser Los eventos masivos Aún no se han No Aún no se han autorizado Pero sí Ya tenemos permitido La entrada De turismo Sí Con sus debidas Precauciones Por aquí nos están llegando Unos mensajes Nos dice que A ver Unos videos Dice que así quedó mejor Por aquí la semana Antepasada Ah ok Es sobre el bacheo Ahí en la calle Es en la calle Madero Y Musquis Donde están solicitando El bacheo Porque abrieron Y bueno pues Por ahí se mejor Se hubieran dejado Pero bueno pues Es el seguimiento Que se le está dando Y por lo menos Esperemos Y ya se le Se Bueno se bache Esas partes Vimos también Donde allá En rumbo al estanque De la hacienda Ahí Donde pues Cruzas a Miramar Y bueno pues Ya están también Bacheando en diferentes lugares Nada más aguántese un poquito Pero sí Pues ya Ya queremos Y quisiéramos que Todo Parra Estuviera bachado Para que no se nos Dañen tanto los vehículos Pero sí pues Es importante De que nuestra gente Los mande también Por ahí Y ya nosotros Lo vamos a hacer llegar Al departamento Correspondiente Para que pues Rápidamente le den La atención A esas reparaciones Donde pues Verdadmente Hace falta Mire Platicamos con la misma Directora De la Casa de la Cultura Quien informó Que en el mes de agosto Entregarán la lista De actividades Y que continúa Abierto Lo que es el museo Ahí en ese lugar Seguimos todavía Teniendo varias exposiciones Y la visita De los turistas Tuvimos una exposición La semana pasada De fotografías Y fue la última actividad Que tuvimos la semana pasada Pero sí se llevan eventos Eventualmente Ahorita también Está llegando Una Una persona De Monterrey Que ofrece Asesorías Muy buenas Para Para las personas Que necesitan Este tipo De Asesorías Terapeutas La señora Viene A dar los cursos Cada ocho días Viene de Monterrey Y yo sí Le recomiendo Estas asesorías Porque ahorita Parras Pues está muy Muy desmejorado Por el Por lo que pasó De la pandemia Que mucha gente Necesitamos Este tipo De De asesorías Este tipo De De pláticas Sobre todo Porque Quiera o no Nos afectó Mucho Mentalmente Psicológicamente Como usted Quiera Pero sí Nos afectó Entonces Yo creo Que sí Es muy Indispensable Que tomemos En cuenta Esta situación Que nos pasó Porque fue algo Muy difícil Y tenemos Que superarlo Día con día Ahí está La información De la maestra Bueno pues También Mire Platicamos Ahí con otra De las Vamos a La información Donde pues Es el ingeniero Olga Tolentino Quien hizo la invitación No tenemos Unas imágenes Primeramente De las seis Ahí dice Donde sí mismo Se hace la invitación A disfrutar De lo que es Este La exposición Ahí de Don Francisco Y Madero Que se encuentra Donde entras Ahí luego La Casa de la Cultura Sandra Y pues ves Un lugar muy bonito Y te retrocedes Aquellos años Que dije Que piensas tú Cómo Cómo fue eso Qué pasó Y bueno pues Que por ahí Donde fotografías De la revolución mexicana De don Francisco Y Madero Y de muchos Y de muchos otros Personajes De la revolución Que participaron En esos años Además de los Fusiles Que están ahí También colgados O sea Las armas O las escopetas No sé cómo Le llamaban ahí En ese tiempo Porque es importante Que conozcas también Algo de historia Sobre todo Los pequeñitos Que necesitan Hacer alguna investigación Quién fue Don Francisco Y Madero Ahí está plasmado Todo Todo La historia De don Francisco Y Madero Que lo estamos viendo Ahí en pantalla Ahorita Y pues sobre todo También En otras Otras fotografías También de la revolución Donde conoces el tren Donde pues mucha de la gente Que no lo conocía Aquí en Parras Ahí están En esa fotografía Sandra Entonces es importante Acudir Y pues darnos Darnos un poquito De historia Ahí en ese lugar Tan bonito Que pues verdaderamente Entras a ese lugar Y pues te vas A otros tiempos Sandra Esto es importante Que tengas La cultura De lo que es la historia Lo que sucedió Aquí en Parras Más que nada Y en otros lugares De aquí de Coahuila También Está ahí plasmado Para la gente Que le gusta la historia Pues vayan y visiten Lo que es el centro En la Casa de la Cultura Y ahí Está Las narraciones De cada fotografía De cada fotografía Están también Las reinas De la Feria de la Uva La señorita Parras 400 A otras fotografías También hay Por ahí La exposición De béisbol La exposición de béisbol También que por ahí Se encuentra Pues hay que disfrutar Todo eso Historias Que pues Quisiéramos conocer Y pues Quisiéramos haber vivido En esos tiempos ¿No? Porque realmente Yo creo que eran Los tiempos A lo mejor Igual o peor Que ahorita Pero sin embargo Pues te adentras A la historia De antaño Así es Y pues Que aprovechen Ahorita que tenemos Esto porque En otros lugares No tienen estas riquezas Que es historia Así es Sandra Vamos a un corte comercial Y regresamos Porque también Nuestros amigos Patrocinadores Pues es importante Que también los anunciemos Porque gracias a ellos Estamos al aire Día con día Y sobre todo También acuérdese Contratar De Telecable La Laguna O bien Si tienes algún adeudo Pues acude A hacer tus pagos Correspondientes Para que Telecable La Laguna Se encuentre Aquí en 5 de mayo Vaya y contrata Tú que nos estás viendo Por Facebook Y así puedes ver Toda la programación De Canal 11 El canal más importante De Telecable La Laguna Vamos a un corte Regresamos No te vayas En cualquier lugar Con Bugaz Llámanos 842-422-1166 Nuestro servicio Es residencial Comercial Industrial Y de transporte Nos encontramos En nuestras cuatro Estaciones de servicio Calzada del Marqués Y Colón 16 de septiembre En la Colonia Burócratas Santa Catarina Y Salinas de Cortari Colonia Pri 92 Y en nuestra matriz Carretera General Cepeda Kilómetro 1.5 Y recuerda Para que te dure el gas Siempre llama Con Bugaz 842-422-1166 842-422-1166 Grupo Simsa Llama Con Bugaz Las más ricas Y deliciosas gorditas Las encuentras En Gorditas Cristi De harina Y de maíz Con sus diferentes Y deliciosos guisos Abrimos de lunes a domingo De 8 de la mañana A 2 de la tarde Domingos Rico menudo Y tacos de barbacoa Contamos con servicio A domicilio Llámanos Al 842-116-2964 Y 842-423-6796 Atendido personalmente Por la familia Ruiz López Gorditas Cristi Tú ya nos conoces Somos los del camioncito amarillo Nos ubicamos en la Alameda 20 de noviembre Buscas hotel para visitar Parras Yo te recomiendo El Hotel Don Felipe Es tu mejor opción En hospedaje En el centro de la ciudad Contamos con habitaciones dobles Y 15 y 100% Equipadas Con clima Televisión satelital Agro caliente Y mucho más Ven y conoce Nuestras instalaciones Contamos con alberca Y estacionamiento privado Estamos ubicados En calle Ramos Arispe Número 96 En el centro de Parras Envíenos un mensaje De whatsapp Al 842-101-6801 Visita nuestra página En internet www.hoteldonfelipe.com.mx Y recuerda Si quieres una estancia Plaza entera en Parras Yo te recomiendo El Hotel Don Felipe Gracias a tu preferencia Cumplimos Nuestro segundo aniversario En renta de lavadoras La espuma Con su excelente servicio De renta de lavadoras Lavadora redonda 21 kilos 100 pesos Lavadora dos tinas 14 kilos 100 pesos Lavadora dos tinas 16 kilos 120 pesos Lavadora dos tinas 19 kilos 140 pesos Contamos con lavadoras Automáticas De 16 17 18 Y 19 kilos Por 150 pesos Renta por 24 horas Si regresas El mismo día Recibe descuento En la renta De tu lavadora Participas En atractivos regalos Búscanos en Facebook O llámanos Al 842 108 2293 Renta de lavadoras La espuma En lavandería y planchaduría Rosy Cuidamos tu ropa Y tu economía Nos especializamos En lavado y planchado De todo tipo de prendas De vestir De vestir Así como cobertores Colchas Sábanas Cortinas Vestidos de novia 15 años Y mucho más Contamos con planchado normal Y a vapor Horario de servicio De lunes a sábado De 8 de la mañana A 8 de la noche Y los domingos De 8 de la mañana A 5 de la tarde Contamos con entrega Casi inmediata Estamos en calle Dátil 226 Colonia Valle de Parras O llámanos Al teléfono 842-688-0502 O al teléfono celular 842-154-63 Y recuerda Lavandería y planchaduría Rosy Calidad y puntualidad A tu servicio Servicio Mogari Lubricantes García Excelente servicio Las 24 horas Todas nuestras gasolinas Cuentan con la tecnología Pemex Aditec Y 7 agentes Que potencian El máximo desempeño Limpieza activa Y protección para tu motor Seguimos ofreciendo Al mejor precio Cambio de aceite Sin costo Si su vehículo Es de 4 cilindros Y necesita bujías Se las cambiamos gratis Batería LTH Con un super descuento Si no traes casco Para el cambio de tu batería Negociamos Estamos a tus órdenes Engalzada del Marqués Y Constitución Número 301 Colonia José G. Madero Teléfono 422-1762 ¿Problemas de dinero? No te preocupes Nosotros te prestamos Ofrecemos créditos Vía nómina Préstamos rápidos Al alcance De tus posibilidades Jubilados y pensionados Del INSS ISTE Magisterio Y Gobierno Del Estado Estamos ubicados En la calle Aquiles Cerdán Número 1 Atendidos por Susana Cisneros O llama Para mayor información Al 844-126-8253 Regresamos con más información Gracias por continuar con nosotros Dice por aquí nos llega un mensaje También que por qué Ya no hay vigilancia De los policías En la carretera General Cepeda Ya que hay muchos caballos Y becerros En la carretera Es lo que nos están comentando Por aquí Pues yo creo que ahí Más que nada No es la policía Son las personas Son los propietarios O los ejidatarios De esos animales No la policía Tiene por qué Estarnos cuidando Ahí también nosotros Debemos de cuidarnos De no ir tan rápido Si sabemos que hay animales Pero yo creo que ahí La responsabilidad directamente Es totalmente De los propietarios De esos animales Que los traen sueltos Que los traen pastando Ahí a la orilla De la carretera Entonces pues ahí La policía realmente No tiene que estar vigilando O andar cuidando animales En esa parte De repente nos salen Ya ves cuando íbamos A General Cepeda De repente Nos salen donde Se aparecían Sí De repente salen Entre la maleza Ahí los caballos Las vacas Los bueyes Y todos los animales Que salen por ahí Entonces pues yo creo Que es importante Sandra De que por ahí Los campesinos Se hagan responsables De todos esos animalitos Que traen ahí Y que verdaderamente Fíjate que anteriormente Pues había un elemento Que pues desafortunadamente También ya falleció Que pues Los mataba Los veía De olía la carretera Y los mataba Y pues no se vale No se vale hacer eso Pero sin embargo Yo creo que sí Es importante Que ustedes Ustedes tomen en cuenta Por aquí nos hicieron llegar Y también un mensaje Mire Para que ustedes No se lo pierdan La patrona Bar Nuevamente De Saltillo Coahuila Dinastía Show Transvesti Con el tributo De A Leyendas Ahí está la información Nueve de la noche Cover cincuenta pesos Ven y disfruta De este espectáculo Con tus artistas Que se convirtieron En leyendas Y bueno pues ahí está Lo que es También El doble de Juan Gabriel La imitación de Juan Gabriel Y algunos otros artistas De Rocío Dulca De Rocío Dulca De Vera Así es Y bueno pues ahí Muchos artistas También pues ahí Van a estar presentes En esos Transvesti Mañana a las nueve de la noche Mañana a las nueve de la noche Y bueno pues también El domingo Sandra El domingo Grandes eventos Va a estar Cuatreros Va a estar el grupo Cuatreros Patrocinar oficial También pues Dulcería La Patrona Y Centro Informativo Parras Canal once Es patrocinar oficial Para festejar El día del padre También ahí en Disco Barro La Patrona Para que tú estés Muy al pendiente Y acudas Ahí también Mira Iván Sebastia Y Jimena Jimena ¿Qué? Borján Borján dice Borján Así es Ahí está No se hizo ver La letra Pero bueno Ahí está Son los que van a estar ahí La Dinastía Trasvesti Saltillo Coahuila Para que vayas a disfrutar Con estos personajes Ahí que van a estar Invitando a todos ellos Así es Pues para que se diviertan Un ratito Ya el viernes El viernes Y luego pues ya También el sábado Se vayan a bailar Se vayan a bailar Con el grupo ¿Qué grupo va a estar Pedro? Cuatreros Grupo Cuatreros No el domingo Esto es el domingo El domingo Y el sábado ¿Cuál va a ser? Así es Bueno Por ahí Cuatreros El próximo domingo Festejando el día del padre Y pues solamente vas a pagar 50 pesos O 100 pesos Será Por ahí bueno Ahorita le damos También la información Es de 50 pesos Vas a pagar ahí Este La entrada Y pues para que disfrutes Este cualquier producto Que crean que Que entra dentro del Cuidado del medio ambiente Al mercadito verde Que vamos a tener El próximo sábado 19 de junio Allá en los jardines De la hacienda Ahí en frente de la fábrica La estrella Pues bien importante Que también vamos a tener Campaña de vacunación Vamos a vacunar ahí Canes contra la rabia Y también se les va a aplicar Algo de desparasitante Lo que se acumule ahí Para Pues se van a solicitar Abortaciones voluntarias Estas van a ser Para los rescatistas Para las personas O asociaciones Que ayudan En la cuestión Del bienestar animal Entonces Invitar a toda la sociedad Que se una Que participe Va a haber brincolines Van a poder pasearse Las calles Se van a cerrar Entonces va a estar Muy agradable Va a haber venta De ahí De productos Para algo de beber De comida Y pues los demás Que se vayan ahí Inscribiendo Y cualquiera Que quiera inscribirse Pues bienvenido Y recordar Que todo esto Pues es en pro Del bienestar animal Vamos a cuidar Nuestras mascotas A tener un trato Responsable con ellas Y hacer todo lo posible Para que los problemas En el tema Relacionado con El bienestar animal No se vean Disminuidos Y ir cambiando Poco a poco Nuestra cultura Pues ahí está La información Sandra Y mira Pues entre otras Las cosas Recuerdas tú Que hace días Pasamos O dimos de información Donde estaban solicitando Agua en el ejido Seguín Pues ya también Se dio solución Y aquí está La información Sandra Que tenemos por ahí Entregan e instalan Bomba de agua En el ejido Seguín A través de desarrollo rural Se realizó la entrega E instalación De una bomba Sumergible De agua potable Para los ejidatarios De Seguín Con este trabajo Se beneficiarán Por el vital líquido Que mucha falta Les hacía En este ejido Gracias a estos trabajos Se han apoyado A diferentes comunidades Rurales Que han solicitado A las autoridades Los atiendan Con alguna problemática En este caso Una de las más Indispensables Cabe destacar Que no solo este ejido Se ha beneficiado Con dichos apoyos Pues se continuará Llevando A los que también Les haga falta Que bueno que se le brindó Se brindó la atención Y bueno pues Gracias también a nuestra gente Que por aquí nos estaba solicitando Dice yo tengo familiares allá Y no tienen agua para tomar Y pues ya los candidatos Dejaron de llevarles Entonces pues Ya les dio solución Aquí Presidencia Municipal Gracias al buen trabajo De Ramiro Pérez Arciniega Quien pues rápidamente Les da la atención Cuando hacemos llegar Los departamentos Las quejas que usted Nos hace llegar Aquí al canal Nosotros las canalizamos A los diferentes departamentos De acuerdo a lo que usted requiera Por eso es importante Que siempre esté interactuando Y nos esté dando a conocer La situación que está viviendo Usted ahí en su barrio En su colonia O su ejido Para que pues Acudan a solucionar Ahí su problema Que bueno pues Se le está dando Una muy buena solución Y sobre todo Pues ahí El vital líquido Que es uno de los Factores principales De pues De todo mundo De todo humano Y hasta pues Para los animalitos Y que ahorita Pues hay que cuidarlo Porque ya Ya nos queda Muy poquito Agua Y se está batallando Más que en otros años Fíjate que sí Y no es problema Del municipio Este es problema Fíjate Veíamos el día Que andábamos ahí En el río Por ahí tenemos Alguien donde dice Mira se está secando El río Porque bajó mucho De nivel Fíjate Casi más de la mitad Bajó De nivel De agua También en el río Que está pasando Pues posiblemente Este terminando el agua Pero sin embargo También en par de la fuente Pues no ha llovido No se siente Y luego pues aquí Tenemos una persona Que constantemente Aventando Bombardeando Las nubes Ya no la bombardea Y ya sabía que llovió otra vez Y nada Y ya no la bombardea Hay un láser Que pues realmente No lo ves No lo sientes Pero sin embargo Pues se están poniendo láser Para ahuyentar Las nubes Ya como él tiene Pues cerca de 20 bombas Aquí con el señor Rivero Pues yo creo que A él no le hace falta el agua Pero pues a los demás campesinos Que son de ahí De por ejemplo Pues de los ejidos De los ejidos cercanos De Parras Nos hace tanta falta el agua Y a todos nosotros también A la nuez A los árboles frutales Que por ahí Pues los vemos ya Todos cenizos Todos emplagados Y pues toda esta agua De la lluvia Que tanta falta Le hace a nuestro municipio Y sobre todo Fíjate Estaban comentando Sandra Que por ejemplo Allá en el ejido 7 de enero Pues ya se le están muriendo Los animalitos Los que tienen Yo creo que vamos a Cualquier rato Darnos una vueltecita Por allá Para pues poder Traerles las imágenes ¿Se encontraban los animales En el camino ya? Todos muertos Ya muertos Secos O sea ya si ves Pues es un arpa Que anda caminando Prácticamente Solo el puro esqueleto Forrado con cuero Y pues ahí Se mueren de hambre Los animales Y esto por la falta De lluvia Por la sequía Que pues realmente Tanto hace Aquí en el municipio Tanta falta Nos hace a todo humano Pero pues aquí Los ricos Ahí ellos Si tienen pozos Y pues ellos Si están sacando Su producción Y son los que más Explotan el agua Porque pues es una Es un negocio de vinos Imagínense Todo el vino Lleva agua Lleva líquido Entonces pues no es Puro jugo de uva No me diga Porque tienen que Que hacer Pues la limpieza Tienen que lavar Y llenar los alambiques Que son de millones de litros Para hacer Cuántos millones de litros No salen diarios Los diferentes vitivinícolas De aquí de nuestro municipio De Parro de la Fuente Que eso es Una de las cosas También y factores Por lo cual Ha bajado mucho La presión de agua Por lo cual También nos Le hace falta agua A los campesinos Y que anteriormente Veías ahí Frente al reconocido hotel En la entrada de Parras Cababas poquito Y ya salía ¿Te acuerdas que ahí Estaba el ojo De polo Que le decían Y pues ahí En toda esa área Ahí más cababas poquito Salía el agua Brotaba sola Y ahora no Ahora tienen que cabar Este no sé Cien metros Ochenta metros Doscientos metros Para poder substraer Lo que es el vital líquido Pero bueno Pero bueno Ahí está Ahí está la información Tenemos más información Perla Berenice López Solicita apoyo Para transportar A su hijo A Saltillo Él es chullito Y está pidiendo El apoyo De la ciudadanía De Parras Bueno el diagnóstico De mi niño Este tiene Parálisis cerebral Leve Infantil Este Con falta De oxígeno A su cerebro Bueno la consulta Tiene un costo De ciento ochenta pesos Y las terapias Cada terapia Son cincuenta pesos Ahorita lo que le pide A la gente Es que le ayuden En cuanto a traslado Si Es que me mandaron Para el CRE Este Para unas Regulas Que necesita El niño urgente Para que ya con eso Que ella pueda Estar un poquito más avanzada Y pueda Pues si Para que vayas Caminándolo Que es de falta Un poquito Un poquito ¿Cuándo tienen La cita en Saltillo? El 24 El 24 de ese mes Sí ¿Tienen los niños? Sí Aparte de él Tengo Son cuatro ¿Cuál es? Con él son cuatro Dos mujeres Y dos ¿Quiénes? ¿Quién te ayuda A ti para Sustentar el quieto Conmigo? Pues nada más Mi esposa ¿Tiene un trabajo Fijo? No Pues es en la obra O sea, cuando hay veces Que hay trabajo Y hay veces Sandra, pues sabemos Que nuestra gente De Parras Es pues muy Muy social Y pues vamos a ponerle La mano al corazón Y poderles Apoyar a esta familia Y así Pues pueda salir adelante Su pequeñito ¿Cuántos años tiene? Tiene siete años Tiene parálisis cerebral leve El niño Pues está yendo a terapias Aquí en el Palmito Ajá Las terapias es Lunes, miércoles y viernes El costo de cada terapia Es de cincuenta pesos Más su consulta Creo que es de cien pesos Pero ahorita lo que están pidiendo Es el traslado a Saltillo Para llevarlo al CRE Al CRI Al CRI Ajá Y comprarle sus válvulas Él tiene muchas ganas De caminar De salir adelante De salir adelante Y bueno pues ahí vamos A ponerle la mano al corazón Se están haciendo Diferentes actividades Este Diferentes personas Están ayudando a la mamá De Chuyito Y pues esperemos Que toda la gente Nos apoye De hecho Han hecho Diferentes rifas Ajá Y se está haciendo Para ir juntando Porque las terapias De Chuyito Son hasta agosto Y de ahí Van a seguir más terapias Pero yo creo que Van a ser más espaciadas Así es Sandra ¿Hay algún teléfono Donde le pueda marcar A la gente Para que pues le puedan dar Dice Ok Por aquí Dice que le demos Dice Dele el número A la señora Para hacer una actividad Para el niño Ok Ya nos están comentando Muchas gracias A nuestros amigos Que siempre le digo Que nuestra gente Es muy altruista Se pone la mano En el corazón Y le voy a decir una cosa Los más altruistas Son los que menos tenemos Los que menos Tienen dinero Vemos la gente Llena de dinero Y pues verdaderamente Ellos Vas y les pides Y pues no No te ayudan con nada Entonces pues yo creo que aquí Le hacemos el llamado Ahí pues a las personas Para poder apoyar Este pequeñito Que tiene ganas De salir adelante Ganas de andar corriendo Ganas de jugar Con sus amiguitos Y bueno pues yo creo que esto es importante Comentárselo a usted De que nos pongamos la mano Con el corazón A ver de qué manera De hecho este bueno Por parte de nosotros Nosotros habíamos comprado Unos boletos Para ir a un evento El día de mañana Torreón No vamos a poder asistir Entonces yo me ofrecí A regalar Una parte de los boletos Rifarlos Y darle la Que se comprara Una férula Creo que ahora cuesta Alrededor de mil quinientos Entonces de la que Vendamos de esos boletos Pero tendría que ser hoy Para mañana Puedan asistir a ese evento ¿Qué tipo de boletos? Son dos boletos Para ver los dos carnales En Torreón El costo pues de cada boleto Es de ochocientos pesos Pero para la rifa Es de cien pesos Pero o sea Se me hace que es más difícil La rifa Sandra A lo mejor este Pero bueno Ya vamos a ver De qué manera Voy a apoyar Y bueno pues si a ti Te interesan los boletos De los dos carnales Ir allá a la ciudad de Torreón Pues yo creo que Esto es importante Dice que ¿Cuál es el número? Soy el polo eléctrico Ok pues es el mismo pollito Ahí saludos cordiales También saludos a la familia Izquierdo Cabriera Desde Elegido del Sol Saludamos a todos Los amigos de Elegido del Sol Y bueno le mandamos Un cordial saludo Ahí está el número Para que tú también Este pues estés participando Con nosotros Y bueno apoyar a esta familia Apoyar a esta gente Para que así salga adelante Ese pequeñito Y pues ese miembro De la familia Que verdaderamente Pues en ocasiones decimos Este huerco travieso Que anda corriendo Que no tiene paradero Pues muchas de las veces Es mejor Es mejor que verlos prostrados Ahí en una cama En una silla Y pues enfermitos Y pues la verdad Te duele Sí Y la verdad Pues a veces el señor Trabaja en la obra Y a veces pues no tienen No tienen un trabajo Un trabajo fijo Así es No tienen un seguro Para poder atender al niño Si alguien gusta Apoyar a la mamá De Chuyito Ella vive en Viñedos 2 Número 148 Ahí le pueden llevar la ayuda Así es Ahí está Y bueno pues ahí Repite el nombre Es Perla Berenice Perla Berenice Perla Berenice López Ella vive en Viñedos En Avenida Viñedos 2 Número 148 Ahí para que le lleven la ayuda Sí, ahí directamente a ella Porque se malinterpreta Si usted dice Yo se los llevo a usted No, a nosotros no Derramos dinero No tocamos nada Directamente a ella Y así usted se da cuenta De que le llegó Directamente ahí a la familia Continuamos con más información Y tenemos unas imágenes De una gasolina Pongo usted atención en esto A lo mejor le ha pasado Y no se ha dado cuenta Porque mire Aquí le voy a platicar Que en esa gasolinera Pues ahí le pasó A una persona Que pues verdaderamente Tres veces pasó La tarjeta En el voucher Dice No, es que no No entre la tarjeta Y tres veces Y a la tercera Sí, se le aceptó Pero sin embargo Le rebajaron Ahí están los descuentos Ahí en el Oxogás El Marqués Que es donde le rebajan Los tres Los tres Este, ¿cómo se llama? Sí, los tres movimientos Perdón Le hace los tres cargos Sí, le hace los tres cargos En su tarjeta Fíjese Imagínese la gente Que viene de fuera Y pues hemos tenido quejas De esta gasolinera Que se encuentra allí En Calzada del Marqués Donde constantemente Pues sucede Este tipo de cosas Y bueno Después de que fuimos Hablar ahí con el gerente Bueno, pues rápidamente Le solucionó el problema Fíjate Pero desde el mes de mayo El banco le echaba la culpa A la gasera Y pues la gasera Que en el banco Y total Nadie le daba solución Fuimos, hablamos nosotros Con el gerente Y rápidamente le dieron Pues no era mucho Eran cuatrocientos pesos Pero como quiera Pues ahí No se lo dieron efectivo Pero le dijeron No, vente ¿Para qué hablas en la tele? Dale, mejor vente tú Y aquí te regalamos Lo que es No te lo regalamos Te vamos a pagar Con gasolina A bonificar Con gasolina Entonces fueron cuatrocientos pesos Que por ahí Pues ya se le reembolsaron Pero mire, desde principios de mayo Hasta que acudimos nosotros Porque no querían que saliera Porque sin embargo Hay que hablar a conocer Porque si eso le está pasando Cuides usted cuando vaya A pagar con tarjeta Que si le pasa una vez Dos veces Y en ocasiones Pues no te llega la notificación De tu banca móvil Y ahí a tu teléfono Y pues esto es lo que sucede Son pues ahí tres ocasiones Y hasta el tercero te dice Ahora sí pasó Pero por ejemplo La gente que viene de fuera No se da cuenta No se da cuenta O mucha gente que ni siquiera Revisa sus cuentas Entonces pues A su estado de cuenta Pues esto es lo que pasa Ahí en la gasolinera Entonces hay que tener mucho cuidado Ahí con esas gasolineras Que vienen de fuera Mejor compre con las que están aquí Ahí en Mogar En Mogar Pues es una gasolinera Muy muy pues fácil Igual tienes el derecho Vas y reclamas Ahí con el ingeniero Y muy amable Cualquier situación Este Te soluciona rápido Y no pues esto Hasta que no hablan A quien sabe donde Y luego pues que les autorizan Y bueno Pues en fin de cosas Y yo creo que Esto Debemos de comentárselo a usted Para que prevenga Todo ese pues Ahora sí Que tranzas que hacen Ahí en la gasolinera Dicen No es que es el banco Y luego no El banco dice que es la gasolinera Entonces A quien hacemos caso Pero por lo pronto Andas para todos lados Ahí pues Viendo Cómo arreglar tu situación Y bueno Pues esto le pasó Ahí pues A una persona A un primo mío Directamente Le voy a decir Porque También Hay que darla a conocer Porque verdaderamente Este Esto es importante Para que no le pase A otras gentes Así es Continuamos con más información Que tenemos Sin mantenimiento Del arroyo de Guadalupe Luce lleno de maleza En malas condiciones Se encuentra el puente De la ciudadela Lleno de maleza Este arroyo de Guadalupe Que desemboca A la altura De un reconocido hotel En la entrada De la ciudad Y a pesar De que se acercan Las lluvias No se le ha dado Mantenimiento Anteriormente Se ocupaban A personas En empleos temporales Para la limpieza De este paso De agua Y así evitar Inundaciones En las colonias Aledañas Como lo es el caso De la colonia Infonavit Entre otras más Cabe destacar Que las autoridades Con anterioridad Han dicho Que esta maleza Detiene el paso Del agua Sin embargo Muchas personas También van Y tiran su basura Arrojan Hasta animales muertos Creando con ello Los taponamientos Sobre todo Es escondite Para los vándalos Viste ahí En el puente Sandra Donde me metí Para sacar Las imágenes Donde ahí Tienen el tiradero De algunas botellitas De resistol amarillo De bebidas Y bueno En ocasiones Se ponen ahí Y tenga cuidado Puede bajar la avenida Y ándale Se los lleva Entonces No la ves Por las ramas Que el carrizal Que se encuentra ahí Además lleno de basura Hay algunas partes También en esos lugares Que huelen mal Y despiden malos olores Continuamos con más información Mire, reportan Una alcantarilla abierta De la colonia Viñedos Llegamos al lugar Gran peligro existe En la calle José Natividad Rosales De la colonia Viñedos Donde se encuentra Una alcantarilla abierta Solamente una persona Le puso una llanta Para poder prevenir Algún accidente Según los vecinos Esto se ha reportado Constantemente Ante el departamento De Cimas Y hasta hoy No han acudido A tomar conocimiento De los hechos Cabe destacar Que además Del riesgo Que se corre Por esta alcantarilla Abierta También por las altas Temperaturas Se deja sentir Un olor fétido Muy fuerte Sobre todo Fíjate Sandra Los drenajes Que están llenos De alimañas De cucarachas Y pues es una infección fuerte Porque la cucaracha Pues anda entre Lo que es excrementos Los desechos Y todo ese tipo de cosas Dentro de los drenajes Si lo llega A tu casa Y se sube A las cacerolas Se sube Pues por ahí A cualquier parte De la cocina Y pues te puede Te puede pegar Una infección Así Un poco de infección Entonces yo creo Que si es importante Por aquí nos dice Hablando de la maleza Espaldas de la gasolinera Este Hay Dicen No han limpiado Tampoco Han puesto la alcantarilla Abierta en la constitución Y Simón Bolívar Saludos Comparito Es lo que dice Ramiro Colunga Bueno pues vamos a darle Solución Ahí atrás de Móngar Hay una Ya está lleno de maleza Es lo que nos están comentando Entonces pues vamos a hablar Porque desconocemos De quien sea Ese paso de agua Ese paso de agua Más que nada Porque es un paso de agua Que donde también Pues por ahí aventaban Recuerdo yo que aventaban Desechos de De marranos Que había al otro lado De la calzada Entonces ya no se Desconozco si aún Este Sigan aventando Esos desechos Continuamos con más información Don Alberto Estrada Vecino de la colonia Viñedo Se quejó ante las cámaras De que De este medio Por la falta de vigilancia En este sector Si Pues es que Para que se la llevan Ya pues estaba Bueno Se la llevaron Como por pascalera Ajá Porque ahí estaba La otra parte De ese compañero Y no Pues ya otro día Que me levanté Como siempre me siento aquí Si Me levanté ya En un ruido Y dije ya se lo llevaron Pero pues a ti No le quedan Se lo llevaron No, no, no No dicen Ajá Porque hay mucho Porque hay mucho rogadito aquí Y como casi no viene La poli para acá Pues se la llevan Se quieren ¿Se quieren de un operativo Más fuerte aquí? Ándale Sí Que pues Que la gente Esa que anda mal Arrubándose las cosas Es más En el día El otro día Se le andaban Metiendo a mi hija En la otra calle En el día Más que a veces Me voy para allá Y me estoy con ella Y lo vi el chavo No, le dije Bájate compa ¿Qué andas haciendo arriba? Sí Ok Pero está peligrosa Esta colonia Ahí está la información Sandra Porque verdaderamente Sí es cierto Sí Dice que Constantemente hay reportes Sobre este tema De que pues por allá Andan haciendo maldades Ahí los jóvenes Atención Los padres de familia Y todas las responsabilidades De los padres de familia Igual los mismos vecinos Deberíamos de cuidar Nuestras áreas verdes Porque ahí juegan Nuestros hijos Juega Pues usted mismo Plantar arbolitos ahí Mantenerlo Lo veíamos lleno de sus Mucha basura Mucha basura Perdón Mucha basura Y también pues Engarras viejas ahí Que estaban ahí amontonadas A un lado del señor Pero bueno pues Ahí este Yo creo que los mismos vecinos Deberíamos de Contribuir Y limpiar su lugar Y poner arbolitos Para el día de mañana Vas y te sientas Bajo una banca Aunque ya se la robaron También las bancas Ya también se la robaron Ya también se la robaron Ahí en viñedos Y vaya situación que se vive Fíjate los locales Pero nada más Fíjate que era En otro lado De la misma colonia Estaba muy bien cuidada Lo que es el parquecito Sí Es el vecino El que tiene que cuidar Ahí el lugar Porque a final de cuentas Es beneficio Para los vecinos Así es Fíjate por acá también Es cerrada Merlot Y la otra cerrada Porque son puras Calle colonias cerradas O calle cerrada Entonces pues Ahí sí hay algunos lugares Que sí están En buenas condiciones Pero sin embargo Sandra Pues hay que cuidar Nosotros mismos Como vecinos ¿Verdad? Así es Amigos Me ha dado mucho gusto Saludarlo a través De Centro Informativo Parra Nos vemos el día de mañana Con más información Se despide usted Sandra Aguirre Y me despido De mi compañero Pedro Pesina Nos vemos el día de mañana Se queda con mi compañero Y amigo Jorge Velásquez Porque mientras tú Nosotros trabajamos Y siempre estamos ahí Donde se origina la noticia Buenas tardes Buenas tardes Amable televidente Te saludo cordialmente Hoy jueves Trayéndote como es costumbre Lo más relevante En cuanto al tema del deporte Y pues Hemos hablado también De grandes ídolos En cuanto al fútbol En cuanto al deporte mundial Se refiere Los cuales Generalmente Le otorgan O proporcionan Ganancias millonarias A las empresas A las empresas multinacionales Sin embargo También estos mismos ídolos Pueden lograr O pueden hacer Que dichas empresas Obtengan A la inversa Es decir Que obtengan Grandes pérdidas Esto en fracción de minutos Veamos de qué estamos hablando Y lógicamente Esto aconteció En días anteriores En la previa de la Hungría A Portugal Por una nueva fecha De la fase de grupos De la Eurocopa 2020 Cristiano Ronaldo Destruyó con un gesto inocente A uno de los principales Sponsors Del torneo continental Apenas se sentó Apenas se sentó Para comenzar La conferencia de prensa El máximo goleador histórico Del Real Madrid Y la selección portuguesa Miró las bebidas Que pusieron en frente suyo Puso una cara de fastidio Las tomó Y las retiró A un costado Su accionar Tuvo un impacto inmediato Y muy fuerte En las acciones de Coca-Cola Este lunes El mercado bursátil Abrió a las 8 de la mañana Hora peruana En ese momento La acción de la marca Se encontraba En cifras cercanas A los 56.10 dólares Media hora más tarde Cuando Cristiano Salió de la sala de prensa Del Puskat Ferenc Stadium de Budapest Junto a su entrenador Fernando Santos Las acciones se desplomaron Alcanzando un mínimo De 55.22 dólares Por acción De acuerdo a lo que explica El diario español Marca El gesto de aparcar las botellas Provocó una sorprendente caída De 1.6% Para la compañía En el mercado bursátil En términos económicos Coca-Cola pasó de valer 242.000 millones de dólares A 238.000 millones de dólares Lo cual significa Una pérdida total De 4.000 millones de dólares Como se recuerda Esta no es la primera vez En la que Ronaldo Se pronuncia en contra De las bebidas Como las que produce La compañía Coca-Cola El internacional portugués Ha llegado a decir En algunas entrevistas Que es importante Que los niños tengan Una dieta sana Y saludable Alejada de azúcares Y grasas Al respecto En una ocasión Por su relación Con su hijo Sobre el tema Cristiano Ronaldo Fue claro La repercusión de lo hecho Por Cristiano Ronaldo No solo ha generado Pérdidas de dinero Videos virales Y memes Muchos de sus fanáticos Resaltaron la acción Del uso Comparándolo con Lionel Messi Quien hace poco Protagonizó un comercial De Pepsi Marca rival Marca rival de Coca-Cola Bueno pues como vemos Este simple hecho Causó pérdidas millonarias A una empresa multinacional La cual pues lamentablemente La cual pues lamentablemente Ha estado también siendo Criticada duramente Esto por los endulzantes Que contiene pues el producto Que ellos venden El cual se está recomendando Sobre todo a la niñez No excederse en el consumo De estos artículos Ya sea papas Ya sea el refresco Sobre todo Y bueno Continuando con el tema De lo que es el balompié Pero ahora trasladándonos Al balompié nacional Llegó un francés más El cual viene a reforzar Al equipo de los tígeres Y ya fue Ya hicieron su presentación Oficial Aquí tienes algunas De las primeras palabras Hacia la afición mexicana De parte del francés Florian Te voy a preguntarte Florian El día que se da la noticia De que tígeres te contrata Que anuncian Que vas a venir Allá en Francia En tu país Surge una nota En donde hablaban De que tenías Una cláusula En tu contrato En la que aparentemente Cada seis meses Tú ibas a tener La oportunidad De decidir Si continuabas O no aquí en tígeres Es una nota Que sale en Francia Y yo tengo la duda Si esto es Es cierto No No Hay una cláusula En mi contrato Que es una cláusula Normal Como todos los jugadores Que tienen una cláusula Para salir A un precio Pero no es importante No es importante Eso Estoy aquí Para Para Jugar en el tiempo Para Ser aquí Cinco años Y espero más Entonces Esta cláusula No me interesa Vean Vienes a Tigres Un equipo Muy competitivo Y obviamente Que busca Los primeros planos Del fútbol mexicano Pero La afición Tiene un partido Muy especial Que es la rivalidad Con los clásicos ¿Estás preparado Para enfrentarte A un clásico Frente al Monterrey Y quizás Verte celebrar goles Que es lo que espera La afición de Tigres Marcarle el gol Al acérrimo rival Jignac Me habló mucho De este clásico Que es increíble En la ciudad A mí me gusta mucho Partido como Como eso Porque Cuando Estamos futbolistas Jugamos al fútbol Por eso Bueno Estoy preparado Para eso Tengo prisa De ver Como van a hacer Y voy a dar El máximo Para que El equipo El club Y la afición De Tigres Que todos Son orgullosos De nosotros Este es el extranjero Que viene a reforzar Al equipo De los Tigres Como mencionábamos La tarde de ayer Pues El Tigre Se ha estado caracterizando Por hacer grandes inversiones Esperemos que este francés Tenga las mismas cualidades Que ha mostrado Pierre Guignac André Pierre Guignac Y pues lógicamente Le haga la dupla La dupla Para que este equipo De los Tigres Logre Alcanzar un campeonato más Y aprovecho este momento En que estamos hablando De los Tigres Y de los franceses De los grandes refuerzos Para mandarle un cordial saludo A Omar Mendoza A la mole Que nada más le falta Que le vaya al equipo De los Tigres Creo que en esta ocasión Se va a cambiar de equipo Y se va a vestir de amarillo Nuevamente Aunque les reconocemos Que es Es americanista De Buró Un cordial saludo A Omar Mendoza Mejor conocido Como la mole Y bueno Continuando con el tema Del deporte local Quien ha estado trabajando También arduamente Es la administración Municipal De la mano De la dirección De deportes De nuestra localidad Y te vuelvo a recordar Que está lanzando Un torneo de fútbol Infantil y juvenil Las cuales comprenden La categoría de infantil menor Que son de las edades De los niños Nacidos 2011-2012 La infantil mayor Desde 2009-2010 La juvenil menor 2007-2008 La sub-15 2006-2006 Y menores Asimismo la sub-17 Que es de los nacidos En 2004-2004 Y menores El inicio del torneo Será el próximo sábado 3 de julio Del 2021 La inscripción Es gratuita Para mayores informes Así como para recoger Tu cédula de inscripción Es necesario acudir Con el maestro Emanuel Pachicano O coordinarte Con él telefónicamente En el 842-127-00 Asimismo con la maestra Laura Anguiano Al teléfono 871-351-5874 Te vuelvo a mencionar Los teléfonos De la maestra Laura Anguiano 871-351-5874 Para mayores informes Asimismo con el profesor Emanuel Pachicano Al 842-127-00 Asimismo está también Lanzando un evento más El cual se trata De una escuela De softball Municipal femenil Se están nuevamente Reactivando estas instituciones Estos eventos deportivos Los cuales ya habían dado inicio Sin embargo Por el tipo de la pandemia Se habían suspendido En esta ocasión Se vuelve a reactivar Lo que es la escuela De softball Municipal femenil Estas edades Van a estar comprendidas De los 8 a los 15 años Vuelvo a mencionar Rama femenil La inscripción Será totalmente gratuita En las oficinas Del departamento De fomento deportivo Los entrenamientos Los entrenamientos Serán los lunes De las 18 horas A las 20 horas En el parque Francisco Pámanes Los lunes va a ser En el parque Francisco Pámanes Los miércoles Y jueves En el parque Parra 91 Quien se estará Encargando De distribuir Estas enseñanzas Será La maestra Olga Cecilia Ledezma Lara Ella ya Ya hemos tenido Entrevistas Con ella Ya hemos tenido Entrevista Las cuales nos menciona Su trayectoria Su gran trayectoria Que ha tenido En el softball femenil El inicio De estas actividades Serán a partir De lunes 21 de junio Es decir A partir de la próxima semana El contacto O los medios de contacto Si gustas anotar El teléfono A ti que estás interesada En lo que correspondiente A la pelota blanda Es 842 112 67 56 Y el 844 175 69 18 Juega con el corazón Ven y diviértete Ven y diviértete Y aprende Otra de los eventos Que está realizando También la presidencia De la mano De la dirección De deportes Es La escuela municipal De básquetbol En la cual Se invita A los Gracias Se invita A los niños De entre 8 y 15 años A este nuevo desafío Los entrenamientos Serán lunes Miércoles Y viernes En horario De 5 a 6 30 de la tarde El lugar Es el auditorio De la Antonio Cepeda Estos serán Dirigidos por El maestro José Antonio Arciniega García Mejor conocido Como el Archie Y pues el medio De contacto Es el 842 422 0014 O el 842 115 31 68 Asimismo El 844 175 69 18 Te repito Te repito nuevamente Los teléfonos 844 842 422 0014 Que es el teléfono De presidencia El 842 115 31 68 Y el 844 175 69 18 El inicio de actividades Será también este próximo lunes Un mensaje Que nos llega De José Rivera Buenas tardes Señor Jorge Que sabe usted Del torneo de voleibol Que se estará realizando Este fin de semana Solo femenil Porque no hacen Uno varonil Ya hace falta Saludos La verdad No tengo Conocimiento De este torneo No, no La liga de voleibol Me cerró las puertas Me cerró las puertas A la información Asimismo Pues los Los contactos Que tengo Hasta el momento No me han pasado Esta información Del fin de semana Te prometo Que el día de mañana Estaré investigando Te traeré toda esta información José Rivera Lógicamente Te contigo Contactaré Para tratar De darte Esta información Que me está solicitando Y lógicamente También hablaré Con algunos De los integrantes De esta liga No con la directiva La cual pues Desgraciadamente Le pisé callos Creo No quiero mencionar El por qué Sin embargo Pues sabemos Que tienen un fondo económico Un gran fondo económico En la liga Con mayores recursos Los cuales pues Hasta el momento No han sido utilizados El por qué De este torneo De voleibol Solo femenil La verdad No sé No estoy Enterado Pero ya mañana Te traigo La información Correspondiente Me comprometo A eso Pues esta es La información Correspondiente Al tema Del deporte Por la tarde De hoy Antes de despedirme Quiero invitarte Que a partir Que a partir del día De mañana A las 10 de la mañana En el programa Un gran día Con el conductor Ricardo Rosales Creo Ricardo No Ricardo Pachecano Perdón Ricardo Pachecano En punto de las 10 de la mañana Te anotes A la carne A la rifa de la carne Ya que como él dice Es viernes Y en los viernes Centro Informativo Parras Deporte Centro Informativo Parras Y un gran día Te dan carne Y también pues En la tarde de hoy Consentimiento Vallenato En punto de las 7 de la tarde Dirigido por mi compañero Gerardo Cano Asimismo te invito A que sigas con las transmisiones Toda la programación Que nos tiene preparada Pedro Pesina Junior Para la tarde de hoy Como siempre Te agradezco El favor de tu atención Te invito A que formes parte De nuestras redes sociales De Deporte Local Parras de la Fuente Comparte Oprime like Para que con tu ayuda Sigamos dejando huella En esto que es Tu primer espacio de deportes Mi nombre es Jorge Velásquez Muchas gracias Gracias Lo mejor en Parras Canal 11 Centro Informativo Parras Lo mejor en Parras Canal 11 Centro Informativo Parras Lo mejor